En primer lugar quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad universitaria de la BICU, tanto de Recinto Bluefields, del de la Uniperla, Corn Island y Rama, quienes se involucraron en sus diferentes responsabilidades, tanto en el barrio como en las diferentes brigadas que se organizaron ante la emergencia, ante la amenaza que teníamos del huracán Oto. También la comunidad universitaria, sobre todo los trabajadores de nuestra universidad, tomaron todas las medidas internas en nuestro recinto para resguardar nuestros bienes. Ya en segundo lugar queremos decirle que ya reiniciamos las labores, agradeciendo al señor de que al final a la población de Bluefields, y tampoco tenemos información de que algún miembro de la comunidad universitaria haya sido afectada en alguna pertenencia, producto del huracán. Entonces, después de agradecer a Dios y de ver que todo vuelve a la normalidad, queremos ya informarle a la comunidad universitaria que a partir del día de hoy viernes, ya nuestros recintos universitarios comienzan a atender de manera normal y con todos los servicios a toda la población. El día sábado, el día mañana sábado y el día domingo, clases normales en todos nuestros recintos. Y el día lunes se van a realizar los exámenes especiales que estaban programados para el día miércoles. El día martes vamos a hacer los exámenes especiales que estaban programados para el día jueves y el día miércoles, 30 de noviembre, se realizan los exámenes especiales que estaban programados para el día viernes 25 y luego todas las otras actividades normales a partir de precisamente de este lunes. Gracias. Gracias.